muy buenos días damas y caballeros soy jose ramón alviño águila del imperial california estados unidos de norte america es midnight son las medianoche viernes o las 0000 horas exactamente it's midnight sacrián jose ramón alviña por el imperial california y united states south america it's friday i just wanna show out today nomas les quiero mostrar hoy un pastel que me hice hoy allá afuera i just made up or cook up cake outside um and stuff gas stuff propane propane gas stuff butane butane gas as you said no not propane butane correct butane gas stuff en una estusa de butano a me hice un pastelito allá afuera ah usé frosting le puse arriba de queso frosting de queso cheese frosting on top pretty good huh i just wanna show out this today um man get the carbs you know agarra los carbohidratos es de manzana con azúcar y harina harina de trigo it's like wheat flour and apples with apples and sugar and frosty cheese frosting on top made up by me uh till next time you wanna show out this see you're delicious right let's try it till next time bye hasta la proxima bye 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 bye